En los viveros a veces no nos dicen que las plantas son de una sola vida, como también ya las llamo. Terminan su floración y se terminan. Ni tampoco nos dicen, saben que ellas botan semilla y tú puedes luego volver nuevamente a cultivarlas. Entonces a veces el desconocimiento de esto y de muchos géneros, ya en este caso, pues ha hecho que nosotros nos sentamos así, como dijo Javier, culpables de que esa planta no la logramos tener. Entonces lo primero que pensamos es que las plantas no van conmigo, es que las plantas no son para mí. Entonces muchas de las frases que normalmente decimos, pero no es así. Lo que pasa es que simplemente tenemos que buscar un género que sí sea bastante resistente, si se puede decir así, para que nosotros creemos un hábito.